Nos encontramos en la Oficina de Objetos Perdidos del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. En días como San Fermín, que son días especiales, se encuentra abierta las 24 horas del día. Se recogen todo tipo de objetos, desde una simple bandolera, carteras, llaves, teléfonos que se están perdiendo mucho este año... ...y desde aquí se procura, si son carteras por ejemplo y hay algún tipo de documentación, se procura localizar al propietario... ...mandándoles un correo o haciendo las directrices oportunas. Cuando viene una persona lo que hacemos es mirar primero si lo que viene buscando lo tenemos por algún casual... ...y en el caso de que no esté, le tomamos los datos para si aparece avisarle y que no tenga que volver otra vez... ...y si es un hecho denunciable, como pues en robo de móvil o de documentación, les mandamos a la Policía Municipal a interponer la denuncia.